qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más de este canal espero todos se encuentren muy bien en este día hoy en este vídeo les quiero mostrar la manera de cómo activar la autenticación en dos pasos aquí justamente en facebook esto para aumentar la privacidad de tu cuenta de facebook y que sólo tú puedas ingresar en tu cuenta sin que tengas algún problema de ingresos indebidos a tu cuenta de facebook entonces si quieres aprender a cómo realizar este proceso muy interesante de autenticación de dos pasos quedate en grande hasta el final este tutorial no te lo pierdas les estaré mostrando paso a paso de todo lo que deben hacer lo primero que tenemos que hacer será dirigirnos justamente a la play store una vez que estemos aquí en la play store vamos a verificar que facebook esté actualizado a la última versión esto para que puedan hacer los mismos pasos que yo estaría haciendo en este tutorial en mi caso pueden observar está facebook actualizado completamente a la última versión generalmente cuando no está actualizado aparece aquí la palabra actualizar le dan en actualizar y listo vamos a salir de aquí y nos vamos a dirigir nuevamente acá a la aplicación de facebook ingresamos en facebook y lo que tenemos que hacer es lo siguiente nos vamos a ir a la parte superior derecha justamente aquí ingresamos aquí en esta opción vamos a deslizar hacia abajo hasta encontrar la opción que diga configuración y privacidad le damos clic en esta opción y vamos a ingresar aquí por la primera opción que es configuración una vez que estemos en configuración y privacidad nos aparecen todas estas opciones el siguiente paso es dirigirnos justamente aquí a la opción de centro de cuentas de cuentas de meta ingresamos en esta opción y encontramos más opciones adicionales lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente vamos a irnos a la opción configuración de cuentas y vamos a ingresar en la primera opción que es contraseña y seguridad aquí tenemos algunas opciones más vamos a ubicarnos acá donde dice autenticación en dos pasos ingresamos entonces en esta opción aquí justamente ya me encuentro en la opción autenticación en dos pasos donde nos dice elige una cuenta para configurar la autenticación en dos pasos tenemos aquí las cuentas de facebook como también la cuenta de instagram en esta ocasión lo voy a hacer con la cuenta de facebook ingresamos entonces aquí en facebook y nos lleva hasta esta opción aquí también suele pedir un código que nos envían a whatsapp vas a whatsapp vegas ese código y ya te enviará a esta opción justamente aquí nos dice agrega seguridad adicional a tu cuenta la autenticación en dos pasos protege tu cuenta con un código adicional que debes ingresar cuando inicia sesión en un dispositivo que no reconoce elige un método de seguridad aquí tenemos estas tres opciones de autenticación recomendado te recomendamos que descargues una app si no tienes ninguna la genera un código que deberás ingresar al iniciar sesión la segunda opción un mensaje o whatsapp enviaremos un código al número de celular que elijas y finalmente tenemos la opción llaves de seguridad usa llaves de seguridad físicas para proteger tu cuenta del acceso no autorizado tendrás que tener esta llave contigo para iniciar sesión desde un dispositivo no reconocido aquí la opción más segura es las llaves de seguridad ya que si nosotros tenemos esa llave nadie más la podrá utilizar en esta ocasión yo le voy a dar la opción que dice enviaremos un código al número de celular que elijas entonces aquí le doy en siguiente y aquí nos dice selecciona o agrega un número de teléfono elige un número de teléfono celular que ya tengas en la cuenta o agrega uno nuevo recibirás el código para iniciar sesión en este número entonces aquí amigos vamos a darle en este número que ya tengo agregado ustedes pueden agregar otro número telefónico le damos en siguiente esperamos unos segundos y nos llevará a la siguiente opción aquí tuve un error de conexión le voy a dar nuevamente en siguiente y listo aquí nos dice ingresa el código de confirmación ingresa el código de seis dígitos que enviamos por whatsapp al número tal 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 entonces vamos a salir de aquí y nos vamos a dirigir a whatsapp esto suele ser inmediatamente aquí vamos a copiar este código y vamos a dirigirnos justamente acá donde dice ingresa el código le damos aquí en pegar le vamos a dar nuevamente en siguiente esperamos unos segundos y ya nos aparece aquí la opción que dice la autenticación en dos pasos está activada ahora te pediremos un código cada vez que inicie sesión desde un dispositivo que no reconozca para cambiar la información de contacto vea la selección datos personales del centro de cuentas entonces amigos aquí tenemos activado la autenticación en dos pasos esto les va a ayudar a muchas personas donde quieren aumentar la privacidad ya que en estos últimos tiempos están hackeando cuentas y así perdemos toda la información de nuestra cuenta de facebook ya que nos han robado todos los datos para evitar esto yo le recomiendo que activen la autenticación en dos pasos entonces aquí tenemos ya la opción activada le damos en listo y acá como pueden observar ya nos aparece todo activado voy a darle hacia atrás y quedó totalmente listo esta cuenta ya está más segura si tienen alguna duda amigos pueden preguntarme en los comentarios que les ayudo con muchísimo gusto hasta pronto se cuidan